Música Durante la reciente edición de Expo Agro, Campo Directo dialogó con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, y el doctor Javier Rotondo, titular de Cartés, quienes se refirieron a la presencia de las instituciones en la mega muestra. Como vidriera, yo creo que es espectacular porque muestra lo que es el campo, lo que puede dar, las tecnologías vigentes, todo, es una maravilla esto. El problema es que a veces el gobierno no lo quiere entender a esto, ¿no? Y mucha gente tampoco. Acá se demuestra todos los años la resiliencia, el potencial, el trabajo del sector agroindustrial. Y bueno, y Córdoba sí, como vos bien decís, es una parte importante de este eje productivo del centro del país, y creo que esto es una expresión de eso. Así que es el termómetro porque es la primera, un poco marca la agenda del año. Así que bueno, acá estamos como siempre. Hay una visión equivocada por parte del gobierno, donde al gobierno, al campo, lo ve como una fuente de recursos. Y no le importa la situación del productor. Digo que es poco inteligente porque si pensaran diferente y entendieran que si al campo se lo apoya, se lo estimula, produce más, eso te va a generar más producción para el consumo interno y más saldos portables también. Yo por lo menos lo vería desde ese lado, ¿no? Pero aparentemente, digamos, no sé llamarle el miedo o la desconfianza que tiene el gobierno sobre el sector, hace que genere un intervencionismo que la verdad desvirtúa toda posibilidad de que las cosas anden bien. El cuento del gobierno es que va a beneficiar a la mesa de los argentinos, pero lo que no sabe es que con esto le saca estímulo a la producción y corremos el riesgo de que haya menos producción, que es lo que no necesitamos. Históricamente, cuando vos analizás las cadenas, ves que de arriba para abajo siempre se transfiere todo ajuste que haya. El único que no puede transferirlo es el productor, porque yo no puedo ir a decirle a la tierra que me produzca lo mismo con menos costo. Entonces, ¿cuál es el bolsillo que termina aguantando todo esto? Todo este ajuste, el productor, como siempre. Lo que se hace es estimular la recaudación para los gastos del Estado, pero no mejora ni la producción ni al consumidor. Si queremos empezar a recomponer la economía en la Argentina, empecemos por bajar el gasto. No digo que no se reacomode la recaudación en base a las necesidades, pero también bajemos el gasto, porque si no, esto es un barril sin fondo. Metemos, metemos, recaudamos, pero resulta que se sigue gastando. Y ese es el problema, el gasto del Estado es inconmensurable. El gobierno vive ensimismado en un relato de neto corte ya dogmático, ideológico con el sector, absolutamente. No se entiende, va, sí se entiende la concepción del Estado absolutamente macrocefálico, que todo lo puede, con emisión, con el Estado sobreprotector, nos va a llevar realmente a una situación grave otra vez. No se habla de carga tributaria, no se habla de presión sobre el sector privado, no se habla sobre las pymes agroindustriales. El ministro es alguien que tiene un discurso falso, doble, y que no se traduce en ese pseudo diálogo. Nosotros lo vemos, viene acá y habla del potencial del sector. Pero a la luz de los hechos, el fideicomiso de trigo, maíz, cepo de exportación de carnes, falta de credibilidad, no hay insumos, tenemos problemas con el desdoblamiento cambiario, y se van agravando. O sea, la situación coyuntural del país les impide pensar en un sector más allá de solo una caja enorme para llegar al 2023. Es todo lo que el gobierno cree, es una pena, ¿no?